Hola Alessandro, bienvenido a Bélgica. ¿Qué tal estar aquí? Bien, muy contento de estar aquí en Bélgica un año más y a disfrutar del día. ¿Tienes muy poco esperanza en Bélgica? ¿Estás nervioso para un día hoy? Hombre, por supuesto que nervioso siempre está uno en la salida, pero bueno, vamos a ver, a hacerlo lo mejor posible y ya estás sin presión. ¿Cuáles ambiciones tienes para hoy? Ok, bueno, vamos a ver, es el primer día que voy a estar por el pavé y será complicado hacer algo bueno, bueno, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias.